¡Seg! ¡Baja! ¡Sí! ¡Buena atrapada! ¡Gracias por recuperar mi pelota, Seg! ¡De nada! ¡Buen trabajo, Seg! ¡Sí! ¡Ahora vayamos a la Dinomontaña Rusa! ¡De acuerdo! ¡Se busque al boleto y… ¡Oh! ¡El viento volar boleto de Seg! ¡Empacaduras! ¡Salió volando del parque de atracciones! ¡Hasta la ciudad de Axel! ¡Eso me hizo cosquillas! ¡Oh, no! ¡Oigan! ¡Quiero apagar luces! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! ¡Seg también está atrapado! ¡Ayuda! ¡No! ¿Cómo vamos a salir de aquí, Blaze? ¡Esta caja es muy fuerte! ¡Mmm! ¡Tendremos que salir de golpe con algo que pueda hacer una gran colisión! ¡Sí! ¡Necesitamos un martillo de impacto! ¡Un martillo de impacto tiene una parte que sale disparada con mucha rapidez para hacer colisiones con mucha energía! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a convertirme en un martillo de impacto! ¡Primero necesitamos hacer la broca! ¡Primero necesitamos hacer la broca! ¡Es la parte que golpea las cosas! ¡Para hacer la broca! ¡Digan broca! ¡Broca! ¡Ahora necesitamos el pistón! ¡Eso es lo que empuja hacia adelante para hacer que pueda golpear cosas! ¡Para hacer el pistón, digan pistón! ¡Pistón! ¡Genial! ¡Ahora solo necesitamos el compresor de aire para darle al pistón la fuerza de moverse muy rápido! ¡Para hacer el compresor de aire, digan compresor de aire! ¡Compresor de aire! ¡Oh sí! ¡Soy un martillo de impacto Monster Machine! ¡Excelente! ¡Ahora para hacer una gran colisión que rompa esta caja, digan colisión! ¡Colisión! ¡Colisión! ¡Jujú! ¡Oh sí! ¡El martillo de impacto funcionó! ¡Rompimos la caja! ¡Zeg! ¿Dónde estás? ¡Zeg está en caja verde debajo de dos cajas rojas! ¿Dónde ven una caja verde debajo de dos cajas rojas? ¡Ahí está! ¡Una colisión en camino! ¡Oh! ¡Blain salvar Zeg de cajas! ¡Gracias! 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 ¡De nada Zeg! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Es el boleto de la Dinomontaña Rusa! ¡Boleto esta vez no a escapar! ¡Boleto! ¡Viva! ¡Logramos pasar los disparadores de frutas! ¡Oh miren! ¡Boleto de Dinomontaña Rusa estar en pastel! ¡Oh oh! ¡Pero ese pastel va directo al horno! ¡Boleto! ¡Oh! ¡Tenemos que recuperar ese boleto antes de que se hornee junto con ese pastel! ¡Es hora de usar la super velocidad! ¡Para darme super velocidad digan ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Excelente! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Blaise al barboleto! ¡Aquí tienes Zeg! ¡Un boleto para la Dinomontaña Rusa! ¡Sí! ¡Su boleto por favor! ¡Aquí boleto de Zeg y amigos de Zeg! ¡Que se diviertan! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡¡Porque aquí y vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Sega Mardino Montaña Rusa! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja!